Necesitan 115 con 43 para hacerse con la primera posición, no con 44, con 43 empatarían con 44 y ellos en programa libre el año pasado en el campeonato de Europa hicieron 134, o sea, está a su alcance, pero no hay que fallar, la música de la banda sonora, la lista de Schindler. Triplet Outlook, Triplet Outlook, ole, que los campeones somos nosotros, se habrán dicho. ¡Bravo! Triple twist, perdón, triple sal que os he lanzado. ¡Bravo! 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 Espiral sobre filo externo, la segunda que vemos esta tarde. ¡Bravo! 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 ...han demostrado el cuajo y las tablas que tienen, sin duda. Parte ya de la técnica que tienen, que eso está por descontado, por supuesto. Patinan con una facilidad. Ella también ha hecho espiral de la muerte sobre el filo externo, hace triple twist. Qué bien hecha, cómo le ha cogido a él cuando ya había terminado las tres piruetas. Sí, señor. Sí, señor, ahora estarán cociéndose la nota, pero evidentemente me parece que el tercer título se va para Alemania. La distancia con Kabaguchi y Smirnov, había un punto y pico de diferencia sobre los alemanes, pero en este programa que han hecho va a ser sensacional. Necesitaban 115,44 y han conseguido 132, han conseguido su mejor nota de esta temporada, fíjense. Y se han puesto con un total de 199 puntos en la primera posición, 199,07. Les han sacado a Mukorto Baitrankov 17 puntos, 17 puntos de 182 a 199.